Un informe de alerta temprana frente a las problemáticas de seguridad ciudadana en Barranca Bermeja ha realizado la Corporación Nacional para la Defensa del Medio Ambiente Aerolaboral, los Derechos Internacionales Humanos y Constitucionales, Cornacoy, en el cual se refiere a la situación que señalan como de emergencia en seguridad pública y ciudadana. El documento, puerta temprana con el número 001 del 2024, tiene ocho puntos. Iniciando con la exploración de situación en cuanto a la inseguridad y la problemática de inseguridad ciudadana que está sufriendo ahorita en Barranca Bermeja, al mismo tiempo le otorgamos a las entidades una cifra, un análisis estadístico de datos que la corporación ha podido recolectar durante todos estos años. Y dentro de este análisis, en los diferentes delitos, en los cuales sí, usted ya lo mencionó, estaban homicidios, terrorismo, secuestro, delitos sexuales, extorsiones y los hurtos que han acosado un poco al sector comercial y ciudadano. En este documento hacen un llamado a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y organismos de control y convocan a una mesa de trabajo por la paz y la seguridad de Barranca Bermeja. Lo primero es que este informe, aunque lleva por título alerta temprana, no es con el fin de alarmar a la ciudadanía ni a la población civil, no. Al contrario, es una acción de prevención. Lo que tratamos de hacer nosotros es hacer un llamado a la institución y a las organizaciones sociales públicas y privadas para que, entre todos, digamos, tengamos acción, compromiso con el fin de mitigar y prevenir que estos delitos sigan sucediendo. ¿Cómo? Bueno, para eso nosotros le solicitamos al gobierno municipal de Barranca Bermeja, a la Secretaría del Interior, que de forma urgente fije en una mesa para el trabajo por la paz y la seguridad de Barranca Bermeja. Dentro de los delitos analizados en cifras están homicidios, lesiones personales, hurto a comercio y comunidad, violencia intrafamiliar, extorsión, delitos sexuales y terrorismo de los últimos años.